¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Me da mucho gusto saludarlos prácticamente a 22 días de las elecciones. Hoy quiero comentarles que es muy importante que valoren su voto. Hoy es muy importante que piensen, reflexionen hacia dónde y en qué manos quieren dejar a Puebla. Yo les pido su confianza para que voten por Citlal y Ceja y Juan Carlos Lastín, pero también sobre todo por Pepe Mil y también en qué manos vamos a dejar Puebla, como se los decía. Creo que es muy importante que reflexionen que solamente Enrique Dojer Herrero es el que tiene la experiencia, el que tiene el talento y el que tiene los tamaños para poder ponerle orden a Puebla en materia de seguridad pública, de servicios y de muchas cosas. Reflexionen bien, les hacemos una gran invitación para que de todos los partidos y sobre todo ciudadanos se unan al equipo que en Puebla encabeza Enrique Dojer. Piénsenlo bien, vamos a ser un gran equipo en favor de Puebla.